¡Chio, mijos! ¿Qué más, pues? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Oigan, el día de hoy ustedes y yo nos vamos a sentar a echar caja, como decimos en Colombia, a relajarnos. Y es que ya sabemos que tenemos aquí este otro comediante que anda con toda, pero es que él está, mejor dicho, por aquí, por allá, brincos dieras, sí, señores. Y obviamente voy a ver esta función en compañía de ustedes. Así que ya saben, ustedes el protocolo, se alistan, se sientan, se relajan, se toman alguito. Yo hoy voy a tomarme el tintico. Para los que no sepan, en Colombia se le dice tintico al café, sí, al café. Entonces, ¿por qué no voy a estar con alcohol el día de hoy? Porque el alcohol viene ahorita más tardecito que voy a salir. Tampoco puedo ser tan alcohólica. No, mentiras, yo soy de las que me tomo una o dos margaritas y ya. O una o dos cervecitas y ya. Ya la borrachera hasta el punto de cojanme el cabello para vomitar. No, ya pasé por ahí, ya aprendí la lección. Al otro día estoy muy miserable. Oigan, así que bueno, con lo que ustedes estén tomando, saludcita, saludcita. Y bueno, vamos aquí a ver este espectacular show de comedia. Ya sabemos que tiene su estilo un poco diferente. Ustedes saben que aquí en la descripción les voy a dejar el link directo para que vayan y se suscriban al canal de Brincos Dieras. Dejen su like y su apoyo por esos lados, al igual que dejen su apoyo por acá, dejando su like. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Recuerden que los espero por allá en mis otras redes sociales. Alexa López Call en Tik Tok, Instagram, Facebook, YouTube. ¡En todo lado míos! Ahora sí, a lo que vinimos vamos y a echar caja, a reírnos y a relajarnos. Hagámosle. Este tiene como nombre, le proponen matrimonio. Así que vamos a ver si en realidad a alguien le proponen matrimonio en esta función. ¡Ah! Ahí está toda la gente amándolo, buscándolo, esperándolo. ¡Vos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Para que compras cerveza, güey Cómprate pelo, muñetas Comparen, en jueves Les vale madre, cabrón Un aplauso para ustedes Arriba mi gente, mexicana Yo tomé vino en cartón Yo tomé vino en cartón En la universidad ¿Allá qué es? ¿Otra fiesta o qué puedo? Están lejos, pobre Un beso grande desde aquí Ay, no llegó, bueno, ni puedo Oye, bien, chingón Muchísimas gracias, en serio, gracias Gracias No son de chingosos de tanta gente No mames, oye ¿Dónde salieron? ¿Dónde viven? Hace un rato, huelen a callejón Huele a ropa de callejón Muchachas Qué rico huelen ustedes Qué rico huelen Comparen, muchas gracias Gracias Te echaron lonche Qué padre, güey Uy, ya las comí a la primaria, güey Qué chingado, paparen Bienvenidos Cuando digan mi gente Qué rico Él toma, él toma en sus shows Sí Guau, él va acumulando sus bebidas Honduras De Honduras, déjame te doy la despensa Mis apartes Qué malo Si ven a la caravana, díganle Se les quedó uno ahí Qué cruel De qué parte de Honduras Acá en la Zula No No, no lo conozco No, 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 no Ese está bueno Ese chiste está bueno ¿Cuánto llevas aquí? ¿Cuánto llevas aquí? No, 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 aquí A Gran Torpedo ¿Cuánto llevas? Dos horas Ah, ahora es chingón ¿De casarse? No ¿No? Ah, ah ¿Es tu esposa o tu novia o le vas a las dos picando? Dígan, dígan 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 Ah, no Dígan 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 ¿De dónde eres tú? ¿De Honduras también? Mexicana Dígana Ah, de todos Ahí es rinca Ah, quieta Cálmate Muy rinca, quieta ¿Estas qué? ¿Son nuevas o qué chingados estas? No, vamos Entonces yo soy cepillí, güey, no mames Qué bonito Los que vienen con su esposa Qué muñetas ¿Para qué atraídeme? Ay, mi bebé Vente solo, cabrón Cuando diga Los que vienen casados Conmaren ¡Los casados! ¿Para qué te casaste, Juan? ¿Casados? Claro, fíjate Pero está bonito, mija Mira No, mija Cuando se los chupes No le soples Porque lo ves muy hinchado De la madre, mija Se chupa para dentro Sí, mija Es que acuera y le agarra el pito Ay, mija Ya aparece el globo de tercero Ese cabrón, mija Qué culero No sé, compadre ¿Para qué te ríes, güey? Qué bonito No, mija No, mija Pues lo digas, güey Gracias, mija Gracias ¿De dónde eres? ¿De Santana, pico? ¿Eso qué es? ¿No me quieres ahogar? ¿O qué chiquillos? ¿Eh? El foto Ah, el foto No, no ¿Qué quieres? ¿Que te saquen los frijones, o qué? Y chica, papá Y te huelen feo esa cola Te huelen feo esa cola Gracias, mi amor ¿Cómo le mandan trato? Dejalo ¿Quién eres? ¡Aunzada de la Cruz! ¡Ah, la madre! Es una comunidad, güey, no mames Qué miedo ¡Qué miedo! Nuevo León ¡Uh! Jalisco ¡Uh! Michoacán ¡Uh! Sinaloa ¡Uh! Estado de México ¡Uh! 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 ¡De Cuba! Mi hermano Ven, 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 mi hermano ¡Un cubano, le acruso! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, cubano! Nunca he tenido un cubano en mi show ¡Sube! Gracias A ver, mi cubano ¿Cómo eres cubano? El habana No, 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 no hay paso ahorita para allá, mejor, eres muy guapo, güey, eh, muy bonito, guau, hay unos bonitos, shhh, ¿qué te gusta más? La latina, o sea, las cubanas también las buenas, y los cubanos también pitudos, pero ¿por qué te volvieron de la banda? ¿Acaso lo tienes chico? ¿Eso tienes chiquillo? El todo sí. ¿Cómo te gustan mujeres? Soy gatillo. ¿Sabías que era puto este? ¿Cómo te gustan? Con madre. Con madre. Ah, queremos su mamá. Con madre. No, o sea, físicamente, güey, alta, chaparra, buena, morena. La que caiga. Uuuuuh. Ya, ¿la está cayendo esta? Chingatela, chingatela, ¿la está cayendo? Ahí está, se de acá, Raúl. Está cayendo de aguada. Ándale. Ah, güey, eres muy guapo, vas a... Hoy no tienes pareja. ¿Y tienes pareja? Ah, está cazao. Ah, ya la cagaste. ¿Cuál es? ¿En la casa? Ah. ¿En la casa de qué? ¿De su bato? ¿Santú viendo un payaso y ella se la está cambiando el payaso? Sí, literal. ¡Ay, chingelos! Sobre todo, te voy a llevar a la esposa. Ándale. ¿Qué pasa con el sonido? Y qué onda, cómo te va con Anthony Ahí está, ahí lo trajiste Se ve que le da Te da buenos supones Con razón Jota, si es como se las tiene Le quitas una y le van a decir a Tata El güey de arriba Hola, soy yo, ¿no? El público y otros países Cuba ¡Arriba Cuba! ¡Arriba Cuba! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¿Qué onda? ¡Cállate! ¡Va, ve, ve! ¡Va, ve, ve! ¡Ah, cabrón! Se le cayeron dos ceros De verdad, le lanzan dinero, ¿de verdad? De verdad, le lanzan dinero, ¿de verdad? No creo que sea dinero verdadero La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? Oh no, sí, es dinero real ¿Y por qué lo lanzo así? Ya te quiero ver el fin de mes Ya te quiero ver la que te lleven las taxas, culero Es cierto Ay, pero como les llegó el cheque de covid ¡Te duele madre! ¡Te duele madre todo repartiendo billetes! ¡Ah, los que les llegó el cheque de covid! ¡Ándale! ¡Mándale a tu pueblo! ¡Mándanos! ¡Nos levantamos! ¡No dale! ¡Este paque es miserable! ¡Era! ¡Cuatro! ¡Kцип un sól sólens de mañana, güey! Literal Ahora ¡Es racismo! ¡In realidad! ¿Este quién es? De verdad, le botan dinero así Oh, vielen él, cómo me lo están cargados, ¿eh? No, no, y huele la caca, eh Huele vamos a echar del mar en la pista ¿qué te gusta? ok a ver Luciano es bien p*** necio son todos necios y no los veo así me gusta gordito, ven para acá gordito tú solo, tú solo venga, suba, suba, suba suba, suba, suba suba, suba suba, suba ay, güey ay, puta ¿eh? ¿eres de verdad? ¿y yo? ¿tócame? ¿te muevo? ok, ok tú vas a la muñeci, ven para acá, ven para acá ven para acá, ven para acá ¡Oturas! ven para acá déjate de una para que puedas jugar ok, déjate de una vamos, tengo un 4 en la pista se sienten los ponen de radio ¿qué puede? bueno, quédate, vamos que también fue una cuáles, me hace si, yo, no, no, no ¿lo ve? ¿qué? como son raced estos conozco, nos vemos muy difícil ¿por qué tienen, para acá y cuando vamos a salir, la madre dijo que no ¿qué? llamas... ¿qué? Y yo, me hace ¿qué? 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 El mamón, el mamón. El doble, sí, sí, sí. El doble, sí, sí, sí. El doble, sí, sí. Ok, ¿qué tal es? Jason. Alex. ¿Cómo? Jason. Se mamaron. ¿Quién te puso Jason? Se llamaron dueña. ¿Cómo se llama tu familia? Porque a ti te pusieron con madre, wey. ¿Tus hermanos cómo se llaman? No lo digues. ¿Quién? No lo digues. No, no, tus hermanos, ¿tú los llevan? Julio y David. Julio y David. ¿Y tú? Jason. Se les mamaron, wey. Julio, David y el Jason. Bueno, ¿qué onda, wey? Sí, gracias. Gracias, Pedro. Gracias, paparito. Gracias, paparito. Ok, bueno, ok. ¿A gustar, muchachos? Sigamos a echarles madre. A divertirnos, a que nos valga madre toda la vida, compadre. Que nos valga madre. Se dice culo, soy culo, se dice. Soltero. Soltero. A huevo. ¿Cómo te gustan las gorras? ¿Qué es? Te anotas y prietas. Ay, pudo. ¿Qué es algo? El higuiente... Cons spoiler de su inspections. Yo no sé si productivo han pecado esto, wey. ¿Y dónde eres? no lo es mas es que agarra y que me dice donde eres? agarra y que me dice de estado de México que te metes? perico o que? wey puse que vaya pinche quicada ya wey por tu bai wey papay como te gustan las gorritas? venga viejo eso es, aunque vuelve a ser lo que caiga lo vuelvo a mojar la brocha a lo nuevo? mojar la brocha? no la habia escuchado no se ven? no se ven? ojo porque vos seas cansado? soltero? juntado arregluntado? oye ente? por eso se empieza cansado? si se te ve en la cara de cansado piensa aquí lo que haces? arregluntado? su ac** casado jajajaja casado con quien? y esta bien bonito como lo hiciste? esta bien feo el billete el billete No sabía que le decían así. ¡Qué asombrita! ¡Alguien trae crema! ¡Se le partió la espalda bien feo! ¡Pues no que se vayan a coger culero! Vénganse por acá porque después el público ya no viene. Vamos a ver el equipo número 2. Equipo número 2. Equipo número 2. Ok. Posiciones. Si le haces un y un ataque con madre, a aquellos como que no querían y les faltan. Vamos a decir una buena música. Déjame te explico aquí. ¡Asombrita! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Vas a ocupar tus huevos para eso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ayúdame a encontrar y dice... ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No te lo más! ¡No te lo más! ¡No te lo más! ¡No te lo más! ¡Casi no me va a caer! ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué estrés! ¡Lo he hecho... ¡Lo he hecho pura coda! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Casi no me va a caer! Sabía que te gustaba la mierda. Sabía güey. ¡Ay! Compadre, es que se ponen duros Este de aquí se va a duros, punto Para que se pueda hacer Pero bueno, vamos a chocar la cola vale por cuatro, ¿ok? Vale por cuatro Ahorita vamos ganando, ¿ok, muchachos? Adiós Pon el vacito ahí, compadre, no mechita Vamos a ver el equipo, el número Hoy te vamos a tomar, no se me preocupen Y esos chamacos ¡Venga! Ambé, güey Eres bien ¿Qué eres? ¿O vos qué? ¡Qué buen culo tienes, güey, chico! ¡Chico, pásame rollo! Ya acabé Ok ¡Chaparro, ven pa' acá! Como yo no como pareja Hay que apoyarlo, ¿ok? ¿O vos qué? ¿Qué? Con cuidado, mijo, con cuidado Aquí te lo pongo, aquí te lo pongo Con cuidado porque De esas piezas ya no hay ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Eh? ¡Cuenta y tres! Ah, cuenta y tres ¿O vos? ¿Doscientos veinticinco? Ok Ok, una bombia encontró a un joven ¿Qué edad? ¿Qué edad tienes? Está subyendo a una bombia de Monaco Y dice ¡Una, dos, tres! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué? Ay, no, no, estas se volvieron locos Ay, no Qué pinche es, madre, qué estrés Ay, no, este pobre Los pelucados De arriba Puto Por madre ¿Te gustó? Te gustó, dice el otro Es que no lo entiendo, de onuras Vengo ahí Qué dice ¿Qué? 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 ¿No? ¿Es que dice que? ¿Que? ¿Que? No lo siento ¿Let me fuck? ¿Y ahora la pinche gorra que me quedó? No es feino ¡Aplausos por acá! Mira, mira, mira Mi cara, voltea, levanta la mano Mira mi cara Mira, mira 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 Ay, sí A vos, que le he chupado las chichas, ese cabrón ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! Mira, mira, mira ¿Me puedo hacer por el equipo? Véjate acá por el equipo, por favor Sí, no, no, eso es... Espera un pico para ir a su última fiesta, déjalo ahí Bueno, hermano Camarón, muy bonito Los quiero, cabrón Claro que sí, me he besado Me he besado Me he besado Putos Hasta que por fin Te van a ver en un video mío, cabrón Un aplauso de un chico, por ahí Hasta que te vengo, cabrón Así vengo, cabrón No, no, no ¿Qué es eso de chaboy? ¿Dónde? Ja, ja Ya aprendí ¿Qué es eso de chaboy? Ya aprendí Ay, perro Ay, hay más, si no Ah, por Dios Por Dios Ah, ah Un aplauso Pásate, muchachos Pásate, por favor Gracias, gracias Déjate en camino, mijo Déjate en camino ¿Qué es eso? Listo Chaboy ¡Que arriba todo el mundo, cabrón! Tienes un cumpleaños 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 Gracias hermano, gracias Felicitas, comarito Listo, también Oye, oye Chaboy Más cumpleaños es mi hogar se te queme o no las mujeres no veo mujeres aquí en la pista quiere subir quiere subir suba chiquita suba mi amor y era chichota hombre no te quites en la ciega porque te van a ensuciar ahí abajo ah venga casados a cero mi amor no te quites tu marido ¿por qué te casas? joven, guapa y virgen ¿para qué? ¿no? 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 ¿no te habías chorizado otro antes de qué? dos hijos con él ¿no? dos hijos con él ¿pero antes de él ya te habías chorizado otro? no, no, no ¡ay sí, claro! voltea para enfrente y dime la verdad ¿a qué edad te casaste o te casaste con él? estaba chiqui chiqui que quería subir ¿cuánto llevas con él? dos años ¿los niños qué edad tienen? dos años Sin miedo, sin miedo de éxito para mí. ¿Era cuánto te ves? 11 y 7. 11. Ay, no puedo. 11 y 7. ¿Vien, güey? ¿Eres joven? ¿Cuánto vas a éxito? Yo llevo cuatro matrimonios, ocho hijos y uno de mis hijos. Eh, güey, vamos a ver. Ah, güey, el primero venimos a un tío chiquita, venga. Pero primero, nos echamos un shot. No manches, güey. Uy, lo sentí, yo hoy ni me lo tomé. ¿Qué le echaste? Aguarras o chiquitos. Si te creo, cabrona. Oye, no, pues dame a tu esposo, se ve que lo quieres mucho. Y se ve que te trata muy bien. ¿Sí, es grande? Sí. ¿Cuánto grande que es tú? Ay, cálmate, güey. ¿Cómo no, bien? Pero, no, bien, bien. Gracias, mi amor, chiquita. Tienes mucho cuidado, mi amor, le va a dar. Sí, ya. ¿Qué le echas de entronas? ¿Qué le da la madre? ¿Qué le echas de entronas? Sí, sí, no, nos respondió muchas preguntas. ¿Qué? ¿Quieres subir? ¿Qué? 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 Vete, vete, güey. A ver, mujeres, no todas las mujeres. Vamos, chiquita. Tres. Súbete por aquí, con cuidado, con cuidado. Súbete, súbete. ¡Vente, súbete! Súbela, compa, súbela, súbela. Súbete, súbela, 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 súbela. Ay, ya me dieron, mentada. Chingado. Ya perdieron, mentada. Bueno, nos matamos una boca, vente. A ver, mi amor, ¿pa' dónde vale? Dice él, como que... Está atorcando a la hija, pero... Abuelo, ¿no quieres tener bien apretado el pantalón de amar? Literal. ¿Cómo te voy a saber que vas manejando tu pendejo? Mejor dime, dime, no quiero hablar contigo, pero todo así, dime, no te molesto. No te molesto. ¿Qué tal? Dices eso, chiquita, no más te voy a saber que vas manejando todo tu coche. Sí, ¿me entiendes? No, no, yo sé que... ...es desestratada de tanto trabajo y la chida. Nada, ¿cómo te llaman, amor? Ya, primero, dime. No, no, ya está. ¿Qué culero que te vea? Mar-si. Mar-si? Sí. ¿Mer-si? Sí. Mar-si. Ah, Marciana, oye, ¿no? No, 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 no. Muy bien. ¿Estás soltera? ¡Sí, sí! ¡Toma mamá! ¡Ay, ya tiene abuelo! ¡Toma mamá! 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 ¿Y pones un vestido blanco? ¡Difícil! ¿Ah? ¡Toma mamá! ¡Más! 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 ¿Quién está llando? ¿Quién está llando? ¡Difícil! ¡Más! 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 Manachar, ok? Manachar ¿El trabajo ahí? No, pesera Pesera? ¿De dónde? ¿Para ir güey? No No, eso no queda en traveras Pútenle En traveras ¿Para ella? No, no, no No I don't speak Spanish ¿Qué dijo? Ah, que no es español Pero coge mi dinero No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¿En serio? ¿Sí? ¡Levanta la mano, marido! ¡No se ve nada! ¿Quién? ¿Quién le da la barba? ¡Lina! ¿Usted es esa chingada barro, viejito? ¡Garbón, tú y pendura esta, amigo! ¡Se me va a hacer una trenza, güey, allá abajo! ¡No se tendría que lo veces! ¡Él que te deja a ti tu hermano! A mí me gustan los hombres con barba. Debo decir. ¡Ay, mi Dios! ¡Me acordaba de ustedes dos! ¡Ay! ¡Es que mientras estuve... ¡Hola, Marciana! ¡Masciana! ¡Aquí te indica, mi amor! ¡Te mantiene! ¡Eres muy bonita, mi amor! ¡Eres dringa! ¿Tú hiciste dringa, amiga? ¿En la ciudad de dónde? ¡En la ciudad! ¡Ciudadana! ¡Tu hija! ¡No! ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¡Sí! ¡No mames! ¡Ay, no puede! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tengo bigote! ¡No mames, güey! ¡Me mami! ¡Yo brilla con los bigotes, güey! ¿A qué te digas? ¡A la miseria! ¡A la miseria! ¡A la miseria! ¡No mames! No le impites a dejar ahí No le impites Se está agarrando con la mano Así que le gusta, que sea más chorra, muy bien Mi amor Cuando yo diga la más hermosa Se va a venir aquí la que se siente la más hermosa Tiene que ser solo una, ok La más hermosa aquí, por favor La más hermosa Está bien, la más hermosa Quédate aquí La más hermosa se pone al lado Un chichón al lado Fibi Sin chichis Pongo al lado Dora Dora ¿Eres mamá? Dora, muy bien Dora Será por el corte o el explorador Ok ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Guau! ¡Miré, la felicidad! ¡Ay, mi amor! ¡Oh, sí! ¡Sí traes, eh! ¡Sí traes! ¡Sí traes! ¡Ellocita rica! ¿Quién se la está comiendo esa? ¡Esposo! ¿Eso quién se la está comiendo? ¡Ay! ¿Por qué, amiga? ¡Eres bonita! ¿Cómo te gustan? ¡Gordos! ¡Ay! ¡Gorditos! ¡Barbudos! ¡Eso! ¡Eso se cubrió y se sentó! ¡Uy, Dios mío! ¡Gordito! ¡Y barbudos! ¡Ay, papá! ¡Dinero! ¡Ay! ¡Ay, obvio! ¡Eso se me calma! ¡Es que me calma! ¡Eso se me calma! ¡Eso se me calma! ¡Eso se me calma! ¡Ay, te me calma! ¡El si lanza vícteos, se se me calma! ¡No, como de hermana! ¡Este apresa un visitante y los formos comen! Ahí tiene el gordito barbudo Si digo dos, tú y él te abrazan y ya sacan la chupia, ¿ok? Ok, ok. Si digo tres, te abrazan tres. Si digo cinco y medio es uno, dos, tres, cuatro, cinco y medio, ¿ok? Qué marido. Listo, muchachas, ¡vente! ¡Una, dos, tres, girar! ¡Vámonos, muchachas, venidas! ¡Vámonos, vamos, venidas! ¡Que pobre con tu piedras! Muy lindas todas, la verdad. Muy bonitas. ¿Qué? ¿Por qué se agachó? ¿Por qué te acabaste de hacer el cajero? Yo me vengo. Pero, pero, quemo, quemo, quemo. Pero, quemo, quemo, quemo. ¡Ay! ¡Ay! Qué... ¡Choco, güey! ¡Choco, güey! Me quedó un dedo, güey, choco en el dedo. ¿A qué huele? ¡Ay! ¡Estoy bien acá, güey! A por pinche cebo. Oye, aquí todos se los acaban de echar. Ok, veo que están cachondas. Mejor un poquito para acá. DJ pone la música aquí, la más sexy. ¡La más sexy! Está ahí al final, todos son los viejos. ¡Venga, venga, venga! ¡Que se vea, que se vea! Ok. Ok. ¡Ay, están muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Y a las manos, las manos! ¡Venga, chiquita, venga! ¡Yes! ¡Yes! ¡Conocidad! ¡Ay, eso te lo que te hagas! ¡No! ¡No fue la locura! ¡No fue la locura para nada, ¿eh? ¡No fue la locura. ¡Ah, no fue la locura! ¡Coroma, niña! ¿Ese es el biche? ¿Puedo decirle? ¿Anita? ¿No? ¿Quién era? A ver si Ok, DJ, la siguiente me lo doy a DJ Tal vez le quita el sonido por temas de copyright Un, dos, tres, cuatro ¡Ay no! ¡Ay no! Yo pensé que se le iba a poder rarsar ¡Tiene algo más atretado! ¡Más atretado! ¡Ay! ¡Qué tal si se hubiera lanzado y no la coge! ¡A Chile, sí! ¡Sí! ¡Culito, pero sanito! ¡Ay no! ¡Qué tal si se hubiera lanzado y no la coge! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uy! ¡Ok! ¡Miren, nada, súper flexible! ¡No te vas a caer reñar! ¡Ah! ¡Esta historia continuará! ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¡De inmediato! Se corrió también, también Ay, mariquis La vieja está dándole durísimo al alcohol ¿Se empedan o se empedan? ¡Un aplauso para todas! ¡Erevi gente! ¡Ereitos, señoritos! Mira, ¿qué te dije? ¡Sentadito, sentadito! ¡Gracias, Marisando! ¿Y dónde se acompaña, mi brother? ¡Pueblita! ¿Eh? ¡Puebla! ¡Puebla! ¡Aquí va a Puebla, chicos! ¡Uh! ¡Mucha gente de Puebla! ¿Por qué? ¿Tú eras huevo? ¡De tantas chingadas de aquí, estábrando! ¡De tantas chingadas de aquí, estábrando! ¡De tantas chingadas de aquí, estábrando! ¡Qué bonito! ¡Ay, mira la señora hermosa! ¡Un aplauso! ¡Mira la señora, mi amor! ¡Aplausos, mamá Coco, cabrones! ¡Mamá Coco! ¿Cómo estás, Mariana? ¡Bien! ¿De dónde vienes? ¿De dónde la asiste? ¡Muy bonita la señora! ¿En qué panty te asustas? ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Eres no de mí! ¡Sí! ¡Hola, Jorlin! ¡Es hermoso, Nacho! ¡Eres! ¡Es hermoso! ¿Cuántos hijos? ¡Tres! ¿Tres? ¿Con el mismo? ¡Sí! ¿Con el mismo? ¿Eso dices tú, pero el de Nacho? ¡Eh! ¿Eres el de Nacho de Uruguay por dónde, hija? ¡Eso es mi hija! ¿Eso es tu hija? ¡Eso es tu hija! ¡Eso es tu hija! ¡Eso es el de tu hierro! ¡Eso es el de tu hierro! ¡Y así habla el de tu hierro! ¡Y así habla el de tu hierro! ¡Y... ¡Uuuu! ¡Gracias! ¡Ese es mero, dice! ¡Saludos, mamacita! ¡Salud! ¿Dónde vienen? ¡Aquí! ¡A ver! ¡Mesera! ¿Quiere un hockey para la muchacha? ¡Ves! ¡Si me va pegatizando a toda la banda! ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Un hockey? ¡Delante de todo este hermoso público, mi hermano! ¡Vamos, ya! ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Es por el espíritu! ¡Estoy interesando! ¡Mira bien! ¡Eh! ¿Quién es rompeado tu...? ¡Ele, pasan aquí por favor a la pista! ¡Un aplauso para ayer, muchachos! ¡Ele! ¡Ele, hermosa! ¿Ayer? ¿Cómo te llaman? Luis Luis Miguel. ¿Tienes algo que decirle a ella? Que hoy estás presente. Había esperado casi 3, 4, 5 meses que llegas aquí en California. Esperando tu presencia para pedir su mano de ella, para casarnos. ¡No! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Pinche! ¡Pinche interesada! ¡Pero dime que sí! Pero la pregunta nunca se la hizo Exactamente Ella como si esto va a pegar En esta vida de los que no nos siemran es lo que se cosecha Ustedes se promengan por un amor Y aquí está reflejado Muchas felicidades Que les haya muy feliz ¡Piado, soy un chingón! ¿Quieren decirle algo? ¡Al ven y bien! ¡Me lo damos mucho! ¿Qué? ¿Que se lo matas? También Pero también levantar sus chocones Sí Sí No, no, no Se lo mandó su ex novio Este que es el que te mandó flores No lo conoces así Así con ropa no lo conoces Siempre lo dice Cuau Cuau dice que te la mando a ti Porque tienes muy buena alza Cuau dice para que te regales a tu hogar es como ser Miren hermano Te deseo toda la felicidad del mundo Pero Chile si la quieres No te canses de ella Porque mira ahorita todo lo que tú hagas es tuyo Y ahora que te canses todo el día ¡Qué duro! Ahorita agarras el pedo Me dices a ver Mañana confusas Mañana confusas Y por nada Y casándote Te le gusta, te le gusta, te le gusta Y te le gusta por todo Cuatro mil dólares Cuatro mil dólares de cheque Chegamos ¿En qué trabajas? En el banquero ¿Banquero? Banquero ¿Banquero? ¿Y tú? ¿Mario en un restaurante? ¿Súperventora? ¿Cómo se llama el restaurante? No No, no te entendí El español no es Los ángeles Te quedé los ángeles Muy bien Te quedé los ángeles ¡Papáres conmigo y felicidades! ¡Una plaza de gloria! Gracias, gracias ¿Y qué te gusta de esta noche? ¡Noche maravillosa! ¡Jueves compañeros! ¡Jueves compañeros! ¡Jueves! ¡Y solo aquí en Los Ángeles señores! ¡Aquí en el Fueron! ¡En Los Ángeles! ¡Oh! ¡En Los Ángeles! ¡Me encantado! ¡Me encantado! Debo decir que su humor Es un humor basado en el bullying Es muy chistoso Y cuando reaccioné al otro video de él Mucha gente decía que Era muy curioso que muchos pagaban Para ir a que los trataran mal Pues sí Ahí está el desmadre Ahí está el desorden Y pues interesante que la gente Se preste también para relajarse Y hacer desmadre y desorden un rato Yo creo que definitivamente Ser comediante es muy difícil Y uno por más que puede ver Que el comediante está echando desmadre Que la está pasando bueno Y que se está lanzando al piso Y tomando Sí es cierto Tiene como esos momentos de relajación Pero es que ese reír no es fácil Honestamente no creo que sea nada fácil Y pues se le da su crédito Además de que en el caso de él Como siempre está interactuando Con las personas Pues uno no sabe En qué momento Primero si la persona se va a prestar Y se va a soltar Y se va a relajar también Para darle a uno el material Y el ambiente Y la manera de que Se arme el desmadre Y todos se rían Y segundo que no sabes En qué momento también Alguien pueda ya estar tomado Y pueda tomar algún comentario a mal Pero sí Él es bastante pesadito Y me parece muy chistoso Como siempre se está tocando Con todos los hombres Ya aprendí que es chamoy Obviamente yo sé que también Es como una salsita Que es como Yo la he probado Es como semi agridulce Picantita Bueno la utilizan Incluso para algunas bebidas alcohólicas Y también es como un dulce ¿No? Que los niños comen Entonces Pero en este video Yo aprendí la referencia De lo que significa también Que es cuando los agarran por atrás Y ah le hizo chamoy Ya entendí A mí me gustan estos videos Porque necesito aprender también Y entender todos los bichos mexicanos Más callejeros Más del pueblo Más del desmadre Porque a veces cuando veo Los otros videos Pues es obviamente Un lenguaje mucho más formal Y un poquito diferente Pero con esto Ya tengo la oportunidad Realmente ver y aprender Pues lo que uno tiene que aprender En la vida real Porque cuando me estén hablando Así la gente normal Pues yo como que más o menos Ir entendiendo El humor También un humor Obviamente Más de doble sentido Un humor más negro Porque pues es que Así tiene que ser Me encanta Me parece muy chévere También que la gente Tenga la posibilidad De subirse con él Al escenario De tomarse en alguito De relajarse Y las mujeres Pues guau O sea digo Sí yo creo que yo Sí me atrevería A pasar allá al frente Y hacer el desmadre No me importa Y más si uno ya está Por ahí relajadito Ya se tomó algo Pues mejor aún Muy lindas todas Muy bonitas ellas Muy buenas bailarinas Mírenlas ahí Y bueno pues súper chévere Súper interesante Estos espacios Esta función fue En Los Ángeles Ustedes me han contado Que en Los Ángeles Es donde hay más mexicanos Entonces la verdad No era conocedora de esto Y me parece bien interesante Chévere, chévere Y definitivamente El título sí Nos mostró Que al final Vimos una proposición De matrimonio Y fue muy curioso Yo la verdad No la vi muy sorprendida ¿Será que ellos ya lo sospechaban? Porque normalmente Uno ve la mujer Como más sorprendida Creería yo No sé O será que tengo Ese concepto De las películas Pero lo importante Es que sean felices Que si hay amor Y encuentran ese camino Para estar siempre juntos Y construir su hogar Pues está perfecto Pero sí La vi como muy normal Más no la vi como Y ese tema de la pregunta A veces siento que es cierto He visto varios videos Y el hombre se agacha Y pone el anillo ahí Y la pregunta Hombre Tienen que hacer la pregunta Porque no es solo agacharse Y poner el anillo ahí No señores Sufran por un segundito Sufran No mentiras Pero si tienen que hacer la pregunta ¿Te quieres casar conmigo? Porque si no se ponen el anillo ahí ¿Y? Digan algo hermanos Digan algo Ya con la preguntita Y bueno ya si la mujer dice que sí Ahí si ustedes se levantan Y le colocan anillito Y todo es más bonito Ya que van a hacer las cosas Háganlas bien Yo toda exigente Toda mala Y el hombre por ahí Súper nervioso No mentiras Pero no Él se la dijo Él se la dijo Porque ya al final Como que le pusieron el micrófono Y ok La pregunta Y ella ya respondió Sí Y se abrazaron Y fueron felices Por la eternidad Oigan Me ha encantado Esta terapia de risa Que nos hayamos quedado acá Este ratote Relajándonos Y bueno Ustedes cuéntanme Déjenme aquí en los comentarios Un link De otro video Que les gustaría Que yo reaccione Y recuerden Que si quieren apoyarme Es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es dejar su like Por estos lados Suscribirse al canal Activar la campanita Y recuerden Que los espero En mis otras redes sociales Alexa López Con el Instagram TikTok YouTube Facebook En todas las plataformas Por allá nos veremos Y como estamos aquí Hablando Y viendo A este comediante mexicano Ha llegado la hora De decir mi frase Favorita Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito 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 Gracias por ver el video.